No sé, la mierda todo, se acabaron los títeres, se acabó, Uybe murió, otra nueva etapa, vamos a matar a esta piña puta vez ya, Joder, voy a apretar, a veces nada tiene sentido, a veces me siento abatido, quisiera apretar el gatillo, apriétalo, vamos, aprieta el gatillo, a veces nada tiene sentido, a veces me siento abatido, quisiera apretar el gatillo, apriétalo, vamos, aprieta el gatillo, Quiero apretarlo, pero no puedo hacerlo Vivo en esta vida, no puedo comprenderlo Porque un día tan perfecto, y al día siguiente Cada segundo, cada puto minuto Se nota me ausente, el joder se siente Dios, la tuya se siente, joder que si se siente Me miente, la realidad me miente, mi cabeza me miente Que le follen a esto, y a lo siguiente Siempre me miente, es tan hiriente, es tan hiriente Solo a veces, quisiera abandonar, quisiera parar Quisiera a la mierda todo mandar, quisiera dejar de intentar Pero nací, para no descansar, hasta el momento Punto final, a veces, nada tiene sentido A veces, me siento abatido Quisiera apretar el gatillo, apriétalo Vamos, aprieta el gatillo A veces, nada tiene sentido A veces, me siento abatido Quisiera apretar el gatillo Apriétalo, vamos, aprieta el gatillo Ya nada tiene sentido Ya digo adiós, aquí me despido Hasta luego, como dice el Roma Que le den por puro Aquí no hay punto y coma Es punto y final Para otra etapa nueva comenzar Si te eres tres, es esto Mis personajes ya han hecho su papel Todo lo que tenía que hacer Y ahora el resto de él El camino, lo debo andar solo Están en mi interior Nunca se escaparán Porque es mi personalidad Eso no va a cambiar Pero ya sin ellos voy a tirar Como sin ti Es una nueva etapa Lo he decidido Lo siento Pero ahora, esto Tiene sentido Nada tiene sentido Quisiera apretar el gatillo Apriétalo Vamos Aprieta el gatillo A veces, nada tiene sentido Y ahora, me siento abatido Quisiera apretar el gatillo Y así, ya todo ha concluido Aquí, todo ha acabado Mis títeres ya han hecho su papel Estoy contento, orgulloso De lo que hice ayer Títeres tres Si queréis el regreso Tenéis una biología entera Y ahora, este mundo ha terminado Empecemos el siguiente Fuera malos rollos Fuera mierdas Ya está Ahora No tengo que dividir mi personalidad Ahora mi personalidad Es la que es Ya está Esta es la despedida Así es mi vida A veces Quisiera quitármela Porque A veces Nada tiene sentido A veces Me siento abatido Quisiera apretar el gatillo Quisiera apretar el gatillo Se pago mal por culo A veces Nada tiene sentido Y ahora Tiene Me siento abatido Aprieto el gatillo Quisiera apretar el gatillo Tres Dos Uno Concluido Adiós, adiós, esta es mi historia, esta es mi etapa, se acabó, es la despedida, adiós. Adiós.